Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal Plebés. El día de hoy les voy a enseñar cómo ponerse glamurosa para este día de Thanksgiving, el día de acción de gracias. Yo sé que muchos de ustedes me han estado preguntando, Josh, bueno, no preguntando, más bien pidiendo un look específicamente para este día. Así que yo las leí, las escuché y aquí estoy dejándoles un look de esos súper fáciles, chicas, pero que nos vamos a ver perrísimas de París. Y al mismo tiempo, chicas, voy a estar probando productos nuevos. ¿Ustedes saben lo que eso significa para mí? O sea, probar productos nuevos, productos nuevos y sobre todo económicos. Quiero darle las gracias a Makeup Revolution porque en esta ocasión vamos a estar probando sus productos. Si ustedes me siguen en Instagram, saben que me mandaron una caja Plebés llena. Entonces yo dije sí o sí, necesitamos probarlos. Plebonas, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Así que sin más ni más, vámonos a este tutorial. Plebés, me hice la cabeza para atrás para que ustedes puedan mirar mejor. Lo primero que voy a hacer es, y que les recomiendo, es hidratar sus labios, chicas. Puedes ponerse un bálsamo labial mientras se hacen el maquillaje para que esos labios estén listos para poner ese labial mate precioso. Digo, si es que van a poner mate, ¿verdad? Oigan, todos los productos van a estar apareciendo aquí abajito en la cajita de información o en el primer comentario, se los prometo. Les prometo que sí lo voy a poner. Lo primero que voy a estar utilizando es este spray fijador que a la vez prepara también la piel. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que dice que hidrata, pero a la vez te hace mate tu rostro. Lo cual me encanta. No tengo, yo creo que el único producto que tengo de ese, así como con este formato, es el polvito de... Ay, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Ay, se me olvidó, Plebonas, no recuerdo cuál es la marca, pero es el único producto que tengo que hidrate, pero a la vez que te haga mate la piel. Chicas, me voy a empezar por realizar la ceja. Me mandaron este lapicito, este es en el tono hash... No, no hash brown, es ash brown. Ya ando diciendo como la papa, plebes. Voy a hacer la parte de abajo de mi cejita porque quiero hacer como la base antes de maquillar mis ojos. Me mandaron varios lápices, pero creo que este tono es el que más me gustó porque era como más cenizo. Y ustedes saben cómo me estoy haciendo la ceja ahorita. Y además me mandaron otros lápices que ahorita los voy a utilizar para que ustedes lo miren. Por mientras, nada más recuerden que voy a hacer la base de mi cejita. Y chicas, ya con el párpado bien preparado, puse corrector. Les quiero mostrar. Me mandaron estas dos paletitas. Vean qué bonitas están. Esta se llama Legendary y esta se llama Bronze Age. Las dos están muy bellas, pero creo que en esta ocasión... No sé, chicas, se me antoja hacerme algo como en tonos morados, con dorado... Yo creo que voy a utilizar las dos. No sé, creo que vamos a hacer una combinación de las dos porque sí se me antoja hacer algo como con morado. Se dan cuenta que no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero yo sé que va a salir perdísimo. Lo primero que voy a hacer es tomar esta sombra. Se llama Plate, un poco polvosa. Y voy a iluminar el huesito. Tiene buena pigmentación, eh. Voy a iluminar el huesito de mi cejita. Si se fijan, no sellé el corrector ni nada. Solamente así lo dejé para que la sombra penetre mejor. De esta vamos a tomar Just, que es este como coral. Y este va a ser nuestro primer tono de transición. Oh, wow, 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 wow. Chicas, para las que no saben cuál es esta marca, porque yo tampoco sabía. Me confundí, la verdad, me confundí un poquitito. Pues resulta que es como una extensión de la marca de Makeup Revolution. Ayer yo subí unas historias a mi Instagram y de repente ahorita estaba checando y me di cuenta que Revolution Pro tiene su propia página. Y Makeup Revolution tiene su otra propia página en Instagram. Pero a la hora de comprarlos es una sola tienda online. Entonces, cuando yo miré que en Instagram había una página diferente, dije, la madre, ¿será que etiqueté a Makeup Revolution pensando que eran los dueños? Pero no, chicas, ya salí del meollo. Ay, me iba a dar un chorro de vergüenza. Pero para las que no sepan, esta marca se encarga de hacer paletas de muy buena calidad. La verdad que la mayoría de sus productos que yo he probado hasta la fecha han salido muy buenos, plebes. Son productos de buena calidad, pero de bajo costo. Esta marca ustedes la pueden encontrar en Ulta, chicas. Obviamente online, pero así tienda física en Ulta. Entiendo que esta línea de Revolution Pro, pues como su nombre lo indica, es más como el lado profesional de las cosas. No tanto como principiantes con sus otros productos. Pero déjenme les digo que hasta ahorita, tanto el lápiz me ha gustado como estas sombras. Vean, vean qué buena pigmentación. No me extraña porque ya he probado otras paletas de ellos y tienen una pigmentación muy linda. Ahora, mis chicas, me voy a ir con este morado. Les digo que tengo ganas de hacer algo con tonalidades moradas, entonces me voy a ir con ese. Y lo que voy a hacer es como oscurecer la cuenca, vean. Acuérdense que les dije que esto era algo glamuroso. Que no necesariamente glamuroso significa colores fuertes. Pero ya tenía ganas de hacer algo así, porque había estado mucho con rojizos y todas esas tonalidades. Aunque me encantan y puedo decir que son de mis favoritas, extrañaba hacer algo con morados. El morado también, oigan, qué bella pigmentación. Y sobre todo, qué padrísimo se aplican las sombras. Vean, es fácil, plebes. Saben que aquí es fácil todo. Van a poner este moradito solamente ahí directo donde se les hace el ludimiento de la cuenca. El huesito ahí nada más, chicas. Me está encantando. Mis chicas del coro, vamos a agarrar esta tonalidad que se llama Armor. Es un morado, pero es más candente. O sea, por candente me refiero a que está más prendido. No, más prendido no. Más fuertes son, pues. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarlo, oigan, si me están viendo. Aplicarlo directamente en las esquinas, tanto inferior como exterior. Y lo vamos a llevar hasta el primer tercio de nuestro ojo. Sí, chicas, aquí valen mucho las matemáticas. Ya saben que yo soy buenísima en las matemáticas. Y miren, fíjense que con la misma brochita estamos como tratando de recrear un cat crease, pero sin la necesidad de hacerlo con el lajo y con el corrector y toda esa onda. También lo vamos a poner aquí en la esquinita. Y con la brochita tratando de armar esa esquinita bien, bien, bien. Fíjense. Ahorita lo único que estamos haciendo es aplicar la tonalidad. Ya después nos vamos a encargar de difuminar eso porque pues tiene que estar difuminado, plebes. Entonces, sigo diciendo qué buena pigmentación tiene esta paleta. Vean, ya con una brochita lo único que vamos a hacer es tratar de difuminar esa línea solamente por encima. O sea, esta parte de aquí no nos interesa, al contrario, queremos que así se quede. Nada más pasamos la brochita en esta parte de aquí para difuminar. Chicas, con la misma brochita con la que aplicamos vamos a oscurecer eso. Entonces, necesito un café oscuro, que este no lo trae. Pero si me paso a esta paletita de acá, creo que con... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde lo miré? Este, se llama Weld. Es más como un gris, no tanto un cafecito. La misma brochita vamos a utilizar y miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner por encima y eso le va a dar una tonalidad mucho más oscura. Vean qué hermoso. Y eso lo vamos a hacer en los dos ojos. Ay, pues obviamente ni moque nomás en una. Me refería que lo vamos a hacer en las dos esquinas, plebes. En las dos esquinas vamos a oscurecer ese tono, pero sin perder ese morado que queremos que sobresalga también. Ahora sí, plebes, vamos a darle esa luz a los ojos porque para mí no necesita quedar todo ahumado. Necesitamos una luz y no nada más la lagrimal. Entonces estoy pensando, no sé si aplicar esta que está aquí, se llama Icon, o me voy por esta que se llama Legend o esta que se llama Truth. La verdad estoy un poco confundida, no sé cuál utilizar, pero creo que me voy a ir por esta Icon. Y lo voy a aplicar primero con la brocha para ver cómo se transfiere la tonalidad. Ustedes saben que estas sombras son más que nada para utilizarse con el dedo, pero quiero ver qué tal se va con la brocha. Y les quiero decir que con la brocha se traspasa bastante bien. ¿Vean? Ay, qué bonita. No manchen, plebes, vean. Esto es con la brocha nada más. Qué bien pasa. De verdad que me encanta que una paleta sea así. O sea, que puedas manejarla con una brochita. Ustedes saben que la de Tati, la de Tati me encantó porque la transferencia de la brocha hacia el ojo en este tipo de sombras fue increíble. Y vean esta. Está súper bonita, plebes. Chicas, voy a estar realizando un delineado con ese delineador de NYX. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. El delineado lo tengo que hacer sí o sí porque siento que es el complemento para este maquillaje. Y sobre todo para que las pestañas postizas que voy a aplicar se miren mucho más llenas. Oigan, vamos a dejar los ojos de lado y nos vamos a ir con la cara, chicas. Después vamos a finalizar los ojos. Para esta ocasión, como matificante, voy a estar utilizando este de COVID Girl. Ustedes ya lo han visto en múltiples ocasiones. Me gustan mucho. De verdad que se los recomiendo muchísimo, chicas. Porque en realidad, si ustedes sufren de piel muy, muy grasa. Yo, por ejemplo, es en esta zona nada más. Ahorita soy piel normal a grasa. Y nada más aplico muy poquito en esta partecita de aquí. Les digo, es el área donde a mí más me genera la cara grasa. Entonces, vamos a aplicarlo en esas zonas. Chicas, ahora, como ustedes saben, yo sufro de los poros abiertos. Que les voy a contar que ahorita, chicas, casi no utilizo este producto. Solamente en ocasiones muy, muy especiales. Bendito Dios, chicas, que la ingesta de agua me ha servido muchísimo. El cambio de dieta. El cuidar un poco más mi piel. Lavarme en la mañana y en la noche. O sea, eso me ha ayudado como no tienen una idea. Y ya no siento tanto la necesidad de poner un primer que me rellene los poros. Pero si tú eres de esas personas que batalla muchísimo en esa área. De verdad te recomiendo este, el Porefessional. Porque es una opción muy, muy buena. Sí es un poquito caro, chicas. Pero realmente vale la pena invertir las pesetillas en ese producto. Es un producto que te va a durar mucho. Y que aparte te va a dar ese resultado que tú estás buscando. Ahora, mis chicas, voy a estar aplicando mi base favorita. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Si son pieles grasas, les mega recomiendo esta base. Y ya saben ustedes, la han visto 1,500 veces. No es nueva. Es la infalible 24 horas Fresh Wear de L'Oreal. Yo utilizo el tono 475. Es de mis bases favoritas de farmacia por siempre. Así que si quieren ahorrar pesetillas, váyanse por esta base. Porque realmente les va a dar una cobertura bien bonita. Pero sobre todo el acabado. El acabado es increíble. Chicas, ahora vamos a corregir las ojeras. Voy a estar poniendo el Shape Tape en el tono medium. Ya saben ustedes que es de mis favoritos. Estoy a punto de probar una nueva tonalidad del Shape Tape. Que me recomendaron ahora que fui al evento de Tarte. Pero es de Tarte. Ay, no. Hubo una muchacha que me dijo, se dice Tarte. No como tú lo haces. Me sale, plebes, me sale el Tarte. Pero bueno, vamos a decir Tarte. O como sea que se diga, plebes. Pero el caso es que les digo que me recomendaron una nueva tonalidad. Pero eso ustedes lo van a estar mirando en el video donde les haga la reseña de Lele Pons. Así que no se desesperen, chicas. Estoy muy emocionada. Quiero probarlo. Quiero ver qué tal me queda. Porque este es el que siempre he utilizado toda la vida, chicas. Desde que hubo una vez que lo cambié. Lo cambié por... Ni me acuerdo la tonalidad. Y no me gustó porque la ojera se me miraba muy gris. Y la chica me dijo que con esa tonalidad que ella me indicó, la ojera se me iba a iluminar. Que era como un tonito más amarillo. Entonces le dije, sí, claro, dámelo. Entonces estoy muy, muy a la expectativa de saber qué tal me va a quedar. Porque este me encanta, plebes. Chicas, voy a estar utilizando este polvo que se llama Hydra Matte. O sea, es como que el compañerito de este que está aquí. Y les digo, me llama muchísimo la atención porque son polvos que te sirven para matificar. Pero que al mismo tiempo te están hidratando la cara. Y eso a mí me gusta porque ustedes saben que yo el polvo lo utilizo, pero con mucho cuidado. Entonces vamos a ver. Es la primera vez que lo voy a estar probando. Aquí decía que te dejaba una piel muy sedosa. Que no te la iba a resecar y todo eso. Entonces vamos a ver. Ya les estaré yo contando. También decía que no te la iba a dejar como un pastel ahí, toda cakey, se le dice. Estoy a la expectativa. Créanmelo, no estoy a la expectativa porque, híjole, es bien difícil para mí, chicas, encontrar un polvo. De verdad que la única chica que me ha gustado muchísimo como me ha dejado la piel es la chica de Sephora. Que tengo que volver y preguntarle. ¿Me puedes decir cómo le hiciste de nuevo? Porque me echó 300 mil polvos, plebes, y se me miraba increíble la cara. Chicas, voy a aplicar el polvo con la esponjita así por arriba. Ella lo que hacía era esto. Presionar, presionar y presionar. Y algo que me di cuenta es que inmediatamente me dijo, ya te lo voy a quitar porque no quiero que se haga feo, ni que se te marquen las líneas y todo eso. Que es algo que yo normalmente hago, chicas. Recuerden. Oigan, este polvo se ve increíble. Yo no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero vean cómo se matificó el área y vean aquí cómo se mira todavía un poco de luminosidad. Pero aquí está totalmente matificado. Y me gusta que este polvo está demasiado finito. No estoy sintiendo que me está resecando el área para nada, chicas. Eso es algo sumamente importante para mí. Plebes, me encanta cómo está quedando el polvo. O sea, realmente me encanta la sensación que me da en el rostro. Bueno, vámonos con la parte de abajo de mis ojos. Voy a estar utilizando este que se llama Deal. Lo voy a agarrar con una brochita que es bien, bien planita. Y lo que voy a hacer es ponerlo en esta partecita de aquí de mis ojos. Es más que nada conectar lo que hicimos en la parte de arriba con la parte de abajo y se mire como que uniforme. Luego, mis chicas, con la misma sombra que utilizamos, la primera, la que se llama Just, vamos a tratar de difuminar esa sombra que pusimos en la parte de abajo. Porque recuerden, si nos queda solamente una línea ahí aplastadota, se nos va a ver bien, bien feo. Plebes, me voy a pasar con las cejas por un momento. Y les quiero mostrar que me enviaron este lapicito también, que es diferente al primero que les mostré. Este trae dos puntas. De un lado trae un plumín y del otro lado trae cera. Este nos dice que la cera nos la apliquemos en la noche y que nos va a ayudar a que nos crezcan los vellitos de la ceja. No lo sé, chicas, habría que probarlo. Y por el otro lado, el plumín trae estas líneas que al momento de ponerlas te hacen como un estilo como de cabellitos en la ceja. Obviamente yo lo quiero probar, entonces lo que voy a hacer es peinar mi ceja hacia arriba y voy a rellenar la partecita. Voy a estar utilizando este que es el Ash Brown. Miren qué bonita la rellena, miren qué bonita se mira. Sí me gusta. Me voy a ir con esta y esta es un poquito más difícil, chicas. Definitivamente sí es más difícil, pero me encanta cómo dibuja los cabellitos. Me gusta. ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? A mí hasta ahorita me está gustando cómo queda, ¿eh? Chicas, voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de Milani. Recuerden siempre, siempre poner rímen en sus pestañitas de abajo, en las de arriba. No les puedo decir, ay, nada más en las de abajo, nada más en las de arriba, porque las de abajo ustedes saben que define la mirada. Y en la parte de arriba es indispensable que ustedes pongan esa máscara de pestañas para que al momento de ustedes poner las pestañitas, esas postizas que vayan a utilizar, pues las pestañas se puedan perder, tanto las suyas con las postizas. Si así no nos miremos tan falsas, me está encantando cómo se mira esto. Chicas, me voy a ir con el contorno de mis ojos, les iba a decir, de mi cara. Y me mandaron tres, vean, me mandaron tres tonalidades. Creo que me voy a ir con la que se llama Desert Sky. Trae un bronceador, pero también trae un iluminador, chicas. Ya ahorita lo vamos a ver qué tal funciona. Voy a estar tomando, vean, así es cómo se mira. Lo primero que voy a hacer es, ay, me da miedito, pero a ver, es Sculpt & Glow. Es que no sé por qué le miro como un cierto, como un cierto brillo plebes al bronceador, pero bueno, vamos a aplicarlo. Como se pueden dar cuenta, es bastante, bastante claro para mi piel, pero me gusta porque le da como esa, ¿cómo les puedo decir? Me puedo ir como que poquito a poquito, miren. Creo que voy a utilizar el otro color que se llama Desierto, no, Desierto es este. Este se llama Savannah, Savannah Nights, y el otro se llama Sands of Time. Entonces ahorita vamos a hacer una, vamos a hacer una mezcla plebes. Este sí les puedo decir que para una persona súper, súper blanca, creo que le va a ir muy, muy bien. Porque una persona morenita como yo, pues como se dan cuenta, no le da ese toque bronceado que muchas veces buscamos. Pero para una persona blanca, creo que sí. Y me gusta, chicas, que se, miren, se aplica demasiado bien y se puede difuminar también, que eso es algo muy, muy importante. De hecho, siento que me encanta. O sea, me encanta, aunque sea muy claro para mí, me gusta este efecto que le da a mi piel. Miren plebes, lo que voy a hacer es intensificar un poquitito y me voy a ir con este, que es como la tonalidad un poquito más oscura. Voy a tomar y lo único que voy a hacer es aplicarlo aquí, miren, así como una línea solamente para intensificar, si se fijan. Entonces ahí formamos, formamos un tipo degradado, que es lo que a mí me gusta hacer siempre. Poner bronzer y después contornear un poquitito encima para que se mire como que ese, ese difuminado y no nos vemos así como que pum, solamente una línea. Vean, se mira muy lindo, plebes, me encantó. Chicas, para mi iluminador voy a estar utilizando esta, es la Savannah Nights. Es como la paleta de contornos que trae la tonalidad más oscura. Y vean este, ay no, es que yo desde que lo miré dije, este es el que voy a utilizar. Es como en tonalidad dorada, no es tan polvoso, lo cual me gusta. Pero vamos a ver qué tal se transfiere. Esto ustedes lo están viendo junto conmigo. Bueno, no es tan, tan, tan pigmentado, vean. Si se fijan, da un glow, un glow muy sutil, pero bello. O sea, no son de esos iluminadores que pum, da esa super luz, pero sí es construible, chicas. Porque esta es la segunda capa que pongo y vean que, oigan, este iluminador está muy bonito. Está muy bonito, ¿saben por qué? No alborota la textura. Me gusta que no alborota la textura y te da ese, esa iluminación que estamos buscando. Chicas, antes de irnos con las pestañas, saben que necesitamos iluminar ese lagrimal. Entonces, me voy a ir, no sé si con este o con este que está aquí. Creo que nos vamos a ir con este Legend, se llama. Y bueno, aquí viene la hora de la verdad. No sé cómo va a funcionar esto. Oh, wow. Oh, wow, plebes. Para las que les gusta este punto del maquillaje, creo que se van a morir de un infarto. Qué... Ay, no, plebes. Qué barba. Vean eso. O sea, vean eso. Voy a estar aplicando este labial que es en el tono plomín. Este es de Kenny. Es un gloss que tiene bastante pigmento. Como se pueden dar cuenta, también ya apliqué las pestañas. Les recomiendo que utilicen unas pestañas un tanto dramáticas para que el maquillaje luzca mucho más. Chicas, ya para terminar voy a estar aplicando de nuevo este spray fijador. Y ya las dejo con las voces perronas. Mis chicas, este es el look para el Día de Acción de Gracias. Un tutorial bastante fácil, chicas. Viéndolo de manera amable es bastante fácil. No utilizamos tantas sombras. Oigan, estoy sorprendida con la calidad de los productos de estos productos que me enviaron. Y saben qué? El polvo es algo que necesito utilizar muchas más veces porque así de primera instancia me encantó, chicas. Se mira tan bonita la piel, se mira tan bonito el acabado que me da. No lo siento seco, no lo siento para nada cartonado. Y eso me tiene así como que, oh my god, necesito utilizar esto más veces. Hasta ahorita les puedo decir que me encantó. Las sombras están de infarto, chicas. De infarto. Recuerden que los links de todos los productos van a estar apareciendo aquí abajito en el primer comentario. De verdad, se los recomiendo. Las sombras, los lápices de ceja. O sea, todo lo que utilicé plebes está de infarto. No me sorprende, la marca siempre me ha gustado y siempre he sabido que es de muy buena calidad. Así que mis chicas, espero que la pasen muy bonito el día de Acción de Gracias. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.